Bueno, después de haber escuchado estos hermosos cindos, quiero que miremos el tema de hoy, una reflexión bien bonita. El lema de los jóvenes de Bosa Paraíso Bogotá es Jóvenes Fieles a Dios. Ese tema me encanta mucho porque nosotros, si tenemos todo el tiempo ese propósito de ser fieles a Dios, todas las cosas van a marchar muy bien. Ojalá que ese tema siga siendo, así cambien el lema, pero que siempre seamos jóvenes fieles a Dios, porque un joven fiel a Dios es un arma potente contra el enemigo. Amén. Quiero que vamos a las Escrituras y leamos en 1 Samuel 16, capítulo 14 y los siguientes. Dice, Yo pienso que en ese momento hubo un movimiento, un cuchicheo ahí entre los oficiales. ¿Tú conoces alguno que toque bien? No, no, usted, sí conozco alguno, no, pero eso no toca tan bien. ¿Y aquel? No, ese toca bien, pero es como mala persona. Pero de pronto uno de los siervos se acordó y se pone de pie y dice He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, escuchen bien, vamos a enumerar, que sabe tocar, 1 y sigue. Es valiente, 2, vigoroso, 3, hombre de guerra, 4, prudente en sus palabras, 5, hermoso, 6, y Jehová está con él, 7. Aquel siervo inspirado por el Espíritu Santo estaba acomodando y dando las cualidades de lo que hace un joven conforme al corazón de Dios, un joven perfecto. Siete cualidades, pero yo pregunto, ¿por qué no colocó en el número 7, que es el número de perfección, colocó, sabe tocar bien? No, en el 7 colocó y Jehová está con él. Porque para nosotros, el hecho de que Dios esté con nosotros en toda nuestra vida, en nuestro ministerio, eso vale mucho que cualquier cosa, eso vale más que cualquier cosa. A mí me gusta tocar el requinto, toca la guitarra clásica y es hermoso. Pero cuando yo subo a un altar y empiezo a tocar la guitarra y Dios está conmigo, hay unción. Cuando usted empieza a predicar y Dios está con usted, hay unción, hay bendición. De modo que el hecho de que Dios haya estado conmigo toda mi vida, eso es la mejor riqueza para mi vida. Es la mejor riqueza para mí, para mi alma, para mi corazón. David no era así. David no tocaba el arpa, tocaba el arpa sencillamente porque si David va donde el rey a tocar el arpa, sin haber sido ungido por Samuel de parte de Dios, había sido como un redoblante que resuena, un platillo. Primero tuvo que ser ungido y después que vemos a un David ungido, vemos a un David matando a un Goliat de dos metros ochenta. Vemos a un David duchando para ganar el reino y acomodándose como rey, el mejor rey que tuvo Israel. Pero cuando vemos las diferencias entre aquel Saúl grandote, que era un Saúl de más de un ochenta pienso, y vemos a un David de uno de pronto con la altura mía, uno de sesenta y cinco, vemos la gran diferencia. ¿Y la gran diferencia cuál era? Que Saúl fue un hombre que se rebeló contra Dios y cuando hablaba con Samuel decía, dile a tu Dios. Pero cuando vemos a David, vemos que David conocía a Dios. Esa era la gran diferencia entre Saúl y David. David sabía quién era Dios, él conocía a Dios. Él no era un experto, él no era un gran guerrero. Él no era experto con su armadura, la echó a un lado y no quiso la armadura. No era experto con la espada, pero el secreto de David consistía en que él sabía, en que él conocía quién era Dios. Cuando yo tenía doce años, yo me recuerdo que empecé a cantarle al Señor, no tocaba la guitarra. Ya a los trece empecé a tocar la guitarra, pero yo empecé una amistad con Dios tan bonita en que yo no veía a Dios como un extraño, sino que lo veía como mi amigo, como mi padre. Y yo empecé a hablarle mis oraciones y yo le decía, Señor, yo quiero que tú me enseñes a tocar la guitarra bien rápido y a cantar bien alto. Y eso es lo que le decía el Señor. Pero fue una amistad que empezó entre un niño y un Dios, nuestro Dios poderoso. Y pasaron los años y Dios me enseñó a tocar el requinto con una velocidad impresionante y empecé a cantar unas tesituras altísimas, todo porque Dios lo permitió. Con el pasar de los años me he dado cuenta que no es tanto el hecho de tener. De pronto ustedes preguntarán, bueno, y Edgar Devio, los hermanos Devio, ¿tendrán dinero? No, tenemos lo necesario, no tenemos lo que queremos, pero tenemos a Dios en nuestro corazón. Cuando yo miro al apóstol Pablo y miro a Saulo de Tarso, vemos la gran diferencia, vemos a un Saulo de Tarso que era un hombre prominente, un hombre que tenía dinero, un hombre que tenía riquezas, y luego veo a un Pablo abnegado por la obra de Dios, entregado a la obra de Dios, incluso fue a la cárcel y terminó prácticamente en Roma, creo, en cadenas. Pero allí estaba escribiendo y escribía, y escribía. Y entre las cosas que escribió, jamás estaba diciendo, yo tuve dinero, no, no, él ni siquiera, él no quiere acordarse, porque tuvo, todo eso lo tuvo, todo eso lo desechó. Pero él dijo, Señor, bástame tu gracia, bástame tu gracia, Señor. Para mí la significancia es esa, la significancia fue lo que hizo Pablo. Ahora leemos romanos, leemos todas las cartas de Pablo, y vemos la significancia de nuestras vidas. Y no tenemos en cuenta a un Saulo que tuvo dinero, no, tenemos al Pablo abnegado, ese es el hombre que significa para nosotros, un hombre que tuvo a Dios en su corazón. Miramos a un Pedro que fue pescador, y luego miramos a un Pedro predicando, ungido por el Espíritu Santo, es la significancia de este Pedro que está ungido por el Espíritu Santo. De modo que, no importa lo que nosotros, si vamos a luchar por algo, que sea por tener a Dios en nuestro corazón, que sea por hablarle a las almas de Dios, que sea por esa pasión por las almas. ¿Por qué? Hay una anécdota que dice que el, cuando murió Nelson Rockefeller, el multimillonario, su contador estaba en la oficina cuando, una llamada, y era un amigo del contador, y le dijo, hey, que murió tu jefe, ¿no? Digo, sí, se murió mi jefe. Digo, dime cuánto dejó. Digo, ¿para qué quieres saberlo, no? Quiero saberlo, era un periodista. Digo, bueno, no debería decírtelo, pero te lo voy a decir. ¿Cuánto dejó? Digo, Rockefeller lo dejó todo. Así de sencillo. Nelson Rockefeller, todo lo dejó. Pero yo cuando miro mi guitarra, digo, tan linda mi guitarra, tan hermosa, pero un día Dios me va a llamar a su presencia, y esas guitarras ya, pues, no importarán. Estaré ante la presencia del Señor, pero el legado de mis canciones, el legado de lo que Dios me regaló, canciones que están en las convenciones y todo, mis experiencias, mis anécdotas, los hermanos van a decir, aquí un día estuvo un hermano que se llamó Edgar Devia, y esta canción fue de él. Eso se llama significancia. Que cuando tú te vayas de este mundo, quede un legado, algo que hiciste para Dios, poemas que hiciste para Dios, mensajes que predicaste de Dios para la gente. Eso se llama significancia. Pero dicen, no, mira que Fabio o fulanito tenía un carro ultimodelo, tenía cuatro apartamentos aquí, y tenía un edificio aquí, y todo eso, y se murió y todo el mundo se olvidó de él. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la significancia de él? Nada. Porque lo que dejó lo agarró la familia, o lo agarró el gobierno. Seamos significantes para Dios. Que todo lo que hagamos, sea de palabra de hecho, sea en el nombre de Jesús, y pidamos a Dios que nos dé sabiduría, que nos dirija, que llevamos siempre en el propósito de Dios. Que seamos como un David, siempre ungidos, para vencer a Goliat. Goliat para nosotros es el mundo del pecado, los vicios. Hermano, este cuarto consejo es para ustedes. Dios les bendiga.